Bueno, bienvenidas, bienvenidos, ya estamos volviendo nuevamente. Todas las ponencias van a quedar, que es una pregunta recurrente que hacen, todas las ponencias van a quedar grabadas en el Instituto Leucis, en nuestra fanpage, así que no tienen más que ir a buscarlas ahí, ya hay varias de hecho que están desde ayer, que las pueden volver a ver, revisar, etcétera, así que van a poder verlas allí, y seguramente las vamos a ir también republicando cada tanto. Así que bueno, vamos a retomar esta segunda parte de la tarde, donde tenemos unas ponencias espectaculares, ahora vamos a tener una sobre Tarot, después vamos a tener otra sobre Astrología, después vamos a tener una sobre el viaje de la heroína, y vamos a cerrar con una mesa final, que va a ser una mesa literaria, sobre la literatura de una escritora argentina que se llama Liliana Bodoc, va a ser alucinante todo, así que bueno, quédense, porque realmente lo vamos a disfrutar mucho, y no sé si ya está en sala Nati, si ya ingresó Victoria, Victoria García Garcilaso, que es nuestra ponente de este momento. Ya está Vicky, me dice, no sé Nati si vos la ves, vamos a ver si yo la encuentro, sí, aquí la encuentro, está Victoria García Garcilaso. A ver, creo que estoy, ¿eh? ¡Aquí está! ¡Ahí estoy! ¡Mamita, ¿cómo estás? ¡Hola! Bueno, hola primero a todos, a todas, un cariño, un placer estar acá, muy muy contenta, muchas gracias por la convocatoria, por la invitación, todo tan interesante lo que vengo escuchando, que es un placer, Ada. No, por favor, la verdad es que el placer es nuestro de tenerte, te quiero presentar antes, como corresponde, como no puede ser de otra manera, para mí es un gusto realmente presentar a esta queridísima mujer a la que conozco, tengo el placer de conocer hace muchos años, tenemos un hermoso camino compartido juntas, la quiero mucho, es una talentosa, realmente es una talentosa, lo que ella hace, lo hacen muy pocas personas, porque para mí realmente Victoria es una mujer que se dedica a la teoría comparada del arte a través del tarot, ¿no?, como que yo la defino un poco de esa manera, ella compara barajas, ella tiene un amplio estudio de este mundo imaginal del tarot, y además es actriz, ¿no?, tiene como todo un costado con lo dramático teatral que es alucinante, y bueno, vamos a contarles un poco qué más hace Victoria, ella dirige su propio espacio, que se llama La Victoria de Venus, es un espacio terapéutico y creativo que explora los lenguajes simbólicos en relación al arte y sus vínculos, Victoria da clases tanto de tarot como de astrología, y también tiene sus consultas, es astróloga con formación kármica y arquetipal, es columnista en programas de radio como Atardecer de un Día Agitado en la Cien, que está conducido por Sergio Lapehue, que es un programa de radio muy importante en Argentina, donde Victoria tiene una participación muy importante también, es tarotista con enfoque yunguiano y mitológico, docente, es coleccionista y estudiosa del tarot, una gran colección, tiene montones de barajas, y ella los estudia, ahora también estás terminando tu propia baraja, ¿verdad? Así es, estoy haciendo un oráculo, en realidad, un oráculo inspirado en el mandal astrológico y también en el tarot, así que es como un entrecruzamiento. Bueno, esto ya es una cosa mayor, o sea, realmente cuando un tarotista hace su propia baraja, de algún modo, bueno, es una consagración, ¿no? Así pasaba con Ryder White, con Alistair Cove, como que hacían su propia baraja y se consagraban, ¿no? Es inevitable ir al camino de la creación con el tarot, sí. Sí, totalmente. Y además, Victoria hizo una obra de teatro unipersonal, que se llama La Rueda del Tarot, que, bueno, yo tuve el placer de poder verla en Argentina antes de la pandemia, y fue maravillosa, recibió unas críticas maravillosas, porque la actuación de Victoria es impresionante y es un unipersonal, está ella sola y trabaja La Rueda a través de las distintas cartas del tarot en una especie de monólogo creativo, cómico de a momentos, de a momentos trágicos, la verdad es que es alucinante lo que se hizo con esa obra, que iba a salir a rodar, ¿verdad, Vicky? Sí, rodó un poco, fuimos a Santa Fe, estuvimos haciendo un poco de gira, pero bueno, después lamentablemente ya vino la pandemia, queríamos llevarla a España, así que bueno, si hay amigos españoles del otro lado, sepan que tenemos la intención de algún día arribar allí, con la obra. Se llama La Rueda del Tarot. La Rueda del Tarot, sí. Y además, Vicky es podcaster, tiene en WeTalker su propio espacio, wetalker.com, que tiene su propio espacio como columnista, que encuentran varios episodios tuyos grabados sobre la victoria de Venus, ¿no? Bajo el nombre La Victoria de Venus. Sí. Que así es como se llama el espacio de Vicky, que después sobre el final vamos a ver su logo, y nos va a contar también un poco en qué otros proyectos anda, porque sé que está haciendo cosas interesantes que se abren inminentemente, y la verdad es que yo quiero saber también en qué andas, Vicky. Así que voy a preguntar sobre el final. Bueno, la ponencia de Vicky es sobre los arquetipos femeninos en el tarot, ¿no? Así que ella va a trabajar sobre este lenguaje imaginal absolutamente milenario y nos va a mostrar cómo este lenguaje ha graficado algunas de las figuras femeninas, algo de lo femenino, y qué podemos ver ahí. Así que, Vicky, todo tuyo. Yo voy a estar para moderarte en todo momento. Puedo compartir pantalla y sobre el final yo voy a recabar las preguntas que tenga el público, ¿sí? Perfecto, perfecto. Bueno. Adelante. Me escuchan bien, ¿no? Si en algún momento no se me escucha bien, Ada, por favor, vos indicame, pero... Puedo estar ahí para eso, que tranquila. Bárbaro. Bueno, acá estamos entonces con esta presentación que preparé especialmente para hoy. Esperen que ahí la comparto bien, para que todos la puedan observar. Bueno, acá estamos, con los arquetipos femeninos en el tarot, que es un tema, hay que decir, primero que nada, súper amplio, ¿no? Muy, muy vasto. Realmente me fue difícil hacer un recorte y ver por dónde empezar, por dónde entrar, porque de alguna manera vamos a ir viendo que el tarot todo el tiempo está hablando de lo femenino como todo el tiempo está hablando de lo masculino. Es decir, es la estructura del tarot, el diálogo entre estas fuerzas, permanentemente en todas las cartas, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a empezar. Acá les puse unas imágenes inspiradoras para las que son fans de Game of Thrones, de esta serie que fue así como un boom. Este es un tarot que tenemos que conseguir en algún momento, porque la verdad que es precioso. Y bueno, ahí hay algunas de las figuras principales de la serie. Voy a hacer una pequeñísima introducción para quienes no conocen el tarot, brevemente, ¿qué es el tarot, no? Porque si no, no podemos hablar de algo que quizás no conocemos bien. El tarot, obviamente, primero que nada, es un lenguaje simbólico, claro que sí, pero es una obra de arte en sí mismo, ¿no es cierto? O sea, nos habla de temas universales con los que todos nos podemos identificar. Su idioma, básicamente, es pictórico, es visual, pero también es sumamente poético, sumamente poético, y como decía en la presentación recién, a mí me ha convocado a distintos trabajos, a distintas acciones, a partir del disparador de una carta, de un color, es decir, porque acá está involucrada la numerología, por supuesto, la paleta de colores, el artista que interviene en cada obra, cada pieza del tarot es única, y a la vez, todas son como un gran relato, un metarrelato de la vida, vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, es un lenguaje, además, espiritual, el tarot, que estimula en nosotros, obviamente, nuestra capacidad natural de simbolizar. Por eso, es una herramienta muy poderosa de acceso al inconsciente, tanto personal como colectivo, y obviamente, es una herramienta terapéutica absolutamente también efectiva, ¿no? Que se utiliza muchos, quizás, muchas de ustedes la utilizan también en sus espacios, realmente, también tiene esa función. Después, bueno, sus cartas representan arquetipos con los que todos nos podemos identificar, y la verdad que es un hermoso vehículo para la elaboración de procesos psíquicos muy profundos. La baraja de tarot está compuesta por 78 cartas, o llamados también arcanos, ¿no? Arcanos mayores, que son estas 22 cartas que representan, de alguna manera, los arquetipos trascendentes, esa es una parte, sería como la columna vertebral del tarot, y después tenemos 56 arcanos, o cartas, menores, que están compuestas por las figuras de la corte, las famosas figuras que han trascendido a la baraja española, los reyes, las otas, los caballeros, y las cartas numeradas, ¿no? Que serían los cuatro palos del tarot, que son los bastos, las copas, las espadas y los oros. La palabra arcano significa secreto, esto ya también es interesante, porque nos da la pauta que el tarot, obviamente, es un tesoro a descubrir, es una caja de Pandora a abrir, atrás de la cual no sabemos lo que hay del todo, ¿no? El origen del tarot es misterioso, por cierto, y diverso, porque sus raíces lo conectan con Egipto, la China, la India, dentro de sí cruza elementos del arte musulmán, por ejemplo, la Kabbalah, el gnosticismo, también símbolos, obviamente, de la alquimia, la astrología, la numerología, la mitología. Por lo tanto, es un compendio, como digo yo, de múltiples culturas, relatos, y de distintos tiempos, ¿no? De diversos tiempos. Es como que hay una línea casi atemporal en donde todo se entrecruza por momentos en el tarot, ¿no? El pasado, el presente, el futuro. Además que ha sido versionado, hay que decir, el tarot quizás sea una de las piezas más versionadas por artistas alrededor del mundo, en donde cada uno le ha agregado, además, su visión, su carácter, y esto lo ha ido enriqueciendo y también complejizando, a la vez que nutriéndolo, ¿no? Mucho, muchísimo. ¿De qué nos habla el tarot y para qué nos sirve? Bueno, nos habla de un lenguaje que tiene que ver con lo personal, es ese viaje, el famoso viaje heroico que hacemos, este viaje, digamos, de profundización de quienes somos, este viaje a través de la conciencia, que también, obviamente, representa un viaje colectivo, no solamente personal, a través de experiencias de la vida con las que todos nos podemos identificar, porque esto es lo más lindo que tiene el tarot. El tarot habla de los temas humanos, de la muerte, de la vida, de los hijos, de las pasiones, de las traiciones, de los miedos, del pánico, del dolor, de la resurrección, estos son los temas, ¿no?, que abre. Entonces, es realmente apasionante, porque todos en algún momento nos podemos identificar con alguna carta, o nos resuena con una experiencia que hemos vivido. Entonces, es un periplo el tarot que tiene la intención de volver a unir nuestra divinidad despedazada. Nuestra divinidad ha sido despedazada, ¿no?, metafóricamente, poéticamente, y el tarot son esas partes. Tratamos a través de las cartas de reunir lo que ha sido separado. Entonces, el tarot nos ayuda a ser conscientes las energías, por supuesto, femenina y masculina, yin y yang, tanto dentro como fuera de nosotros, porque obviamente el símbolo sabemos que trabaja hacia adentro y hacia afuera. Cada carta del tarot representa un aspecto interno de la psique, como también un aspecto externo, es decir, vínculos, situaciones, relaciones. Nos impulsa, obviamente, a complementarnos el tarot, porque parte, en realidad, de esta unión que les decía al inicio, donde es difícil hablar solo de femeninos y masculinos, ¿no? Y también nos impulsa a hacernos preguntas. Es súper, o sea, el tarot es una herramienta que te interpela siempre. Interpela tanto al lector como al observador de la lectura. Es un material muy vivo, ¿no? Muy desafiante desde sus imágenes. Inclusive hay barajas que a uno realmente le ponen la piel de gallina, ¿no? Las imágenes que presentan. Es muy, muy visual, y eso obviamente toca fibras en el mundo, digamos, pictórico de cada uno de nosotros, ¿no? Obviamente el tarot también nos ayuda a conocernos, a nombrar lo que nos pasa, a comprendernos y comprender también, por supuesto, lo que nos rodea. Y finalmente, es una herramienta para el despertar psíquico y espiritual. Jung y el tarot, ¿no? O sea, sabemos que Jung puso mucha atención a la astrología y el tarot para desarrollar gran parte de su teoría al respecto del inconsciente colectivo. Obviamente yo no voy a abrir ahora esto porque ustedes imagino que también han profundizado mucho al respecto. Sí creo que es importante decir que él veía en estos lenguajes, obviamente, toda la riqueza de sus arquetipos y creía además que el tarot era una suerte de fórmula alquímica encriptada a través de la cual se podía develar el inconsciente y develar las pistas sobre el proceso de individuación y el desarrollo de la conciencia o el desarrollo del yo, ¿no es cierto? O sea, una herramienta muy poderosa como decía antes también en el trabajo terapéutico. Ahora bien, hablar de los arquetipos femeninos dentro del tarot es bastante amplio, como les decía al inicio, porque existen diferentes arcanos dentro de la baraja que encarnan el arquetipo femenino. No hay una sola carta que nos esté hablando de esto. Esto también, obviamente, habla de la complejidad del universo femenino, ¿no? O sea, no podemos limitarnos a una carta. Esto se debe a que el tarot es un constante fluir entre lo femenino y lo masculino, lo consciente y lo inconsciente. Por lo tanto, todas sus cartas, todos sus arcanos están atravesados por estas energías. Algunas con mayor preponderancia, otras con menos, pero todas nos hablan de este eterno baile entre los opuestos complementarios. El tarot en sí es la experiencia, ¿no?, de ir todo el tiempo hacia el encuentro de lo disociado, como decía antes. Veamos algunos de los arquetipos que podemos vincular a lo femenino dentro del tarot. Por ejemplo, sabemos que el enamorado está vinculado a esto porque la imagen, como vemos, que es la primera carta que puse aquí, vemos al joven, ¿no?, atravesado por la duda, la decisión, el gran momento, ¿no?, de ver hacia qué mujer dirigirse, a qué aspecto de su ánima, ¿no?, atender, sea al aspecto conocido o al aspecto nuevo, ¿no? Este sería como un arquetipo más materno y este sería más como el arquetipo más doncella. Entonces, esta es una carta que presenta, obviamente, dos formas de lo femenino, dos formas del ánima. Después, por supuesto, la justicia es otra carta que podemos vincular también con otro aspecto de lo femenino. Acá nos encontramos con una Atenea, una mujer, digamos, súper vinculada al pensamiento, al logos, una hija de su padre, obviamente, una mujer muy enfocada también al deber ser, al mandato. Después, tenemos al lado a la rueda de la fortuna, quizás una de las cartas más encriptadas, más interesantes, pero que también plantea la fuerza femenina, en este caso, más trascendente, más transpersonal, a partir del océano en donde se para esta rueda, el océano, obviamente, como la matriz, la matriz cósmica, y estas figuras, ¿no? Estas figuras que son una suerte del género, ¿no? Que marcarían, de alguna manera, el arquetipo del destino, que sabemos también está vinculado a las moiras, ¿no es cierto? A las tejedoras antiguas, por ejemplo, en la mitología griega. De manera que, bueno, acá aparecen también, ¿no? La figura de la vida, del ciclo, del devenir, de lo mutable, que también sabemos pertenece a la naturaleza de lo femenino. Bueno, en la rueda de la fortuna esto también está. Por supuesto, la fuerza, no podemos olvidarnos de esta carta, en donde encontramos una doncella en diálogo erótico con su parte salvaje, con su león interno, con su animal feroz, y que encuentra en ese vínculo, en ese diálogo, un espacio para la expresión y la integración, ¿no? De su parte también masculina y salvaje. Como acá se juntan también, ¿no? Una mujer, un poco también, muy atravesada por el logos, muy atada a las formas, con ese corsé que la oprime, que le oprime el pecho, y cómo buscan o reencontrarse o encontrarse con una naturaleza que la libere y la conecte más con el deseo, inclusive con el deseo erótico. Después tenemos la carta de la muerte, que obviamente la muerte sabemos que también, ¿no? Tiene rostro femenino. La transformación de la guadaña, ¿no? El proceso de cambio al que la mujer, sabemos, está sometida desde el punto de vista inclusive biológico, no solo psíquico, desde el principio de su vida. Finalmente, la templanza, que es una carta de búsqueda de la armonía, del equilibrio, algo que también está en la naturaleza de Afrodita, de Venus, encontrar el punto de acuerdo, el punto de equilibrio, la sanación, y por supuesto el pensamiento, digamos, que se junta con lo poético, o sea, la tierra y el cielo, así como también el disparador místico, la parte más poética y religiosa que también encarna este ángel desde el punto de vista de la comprensión, de la moral prójimo y todo lo que despierta esa fuerza femenina más sensibilizada frente a su entorno. Además de que es una mensajera porque en la mitología la templanza se vincula con Iris que sería como un equivalente Hermes, o sea, que también es una comunicadora y una vinculadora de mundos, solo que a la usanza femenina, lo hace de otra manera, una manera mucho más intuitiva, silenciosa, sutil, como un ángel, como un soplido, como cuando se te pone la piel de gallina en un momento determinado, esa sería la templanza. Y finalmente la estrella que es una figura obviamente digamos, una Venus también, desnuda, ahí arrodillada en medio de la naturaleza, súper conectada con la ecología, yo creo que la estrella además es la carta de este tiempo, es la humanidad volviendo a mirar la bóveda celeste, volviendo a mirar su medio, su entorno, el medio ambiente, obviamente también es una representación de la necesidad del cambio, de la necesidad del cambio físico, el cambio mental, el cambio en relación a cómo manejamos nuestros recursos y nuestro ser. Ahora bien, yo quisiera poner el foco igualmente en tres cartas que ustedes dirán, bueno, pero no nombro ni la papisa, ni la emperatriz, ni la luna, bueno, ahí estoy yendo, porque creo que hay que poner foco en tres cartas que son esenciales para lo que llamaría la trinidad sagrada de lo femenino dentro del tarot y esta trilogía la componen tres arcanos que representan justamente las tres edades o rostros de lo femenino que todo lo contienen y estoy hablando del arcano número dos que es la papisa o sacerdotisa según que baraja tengamos, el arcano número tres que es la emperatriz y el arcano dieciocho que es la luna. Cada una de ellas simboliza un momento de lo femenino diferente que veremos a la vez es complementario. Encontramos aquí la figura de la doncella, de la madre y de la anciana respectivamente. Cada una encarna, ¿no?, estos arquetipos. Obviamente la papisa sería la doncella, la emperatriz la madre y la luna la anciana. La papisa es una representación del arquetipo del ánima, de la sabiduría femenina, la sacerdotisa ancestral, representa obviamente lo profundo, femenino, es la virgen, la monja. Representa el arquetipo de la mujer misteriosa, receptiva, sabia. Encarna las cualidades, por ejemplo, de Isis y las diosas, por ejemplo, que reinan los rituales y los misterios femeninos. Es la sacerdotisa ancestral, como les decía, o la clásica sacerdotisa de la ceremonia clásica. Y en su aspecto espiritualizado, vamos a ver que se la vincula mucho con la Virgen María, por supuesto, o también con Sofía, ¿no?, como el símbolo de la sabiduría divina. Es la que se deja llenar, ¿no?, la que se deja tomar, la que vacía de alguna manera su cuerpo para que algo también la tome o la posea. De alguna manera es el principio yin femenino, es la primera forma de lo femenino que vemos en el tarot, porque es casi de las primeras cartas que tenemos en la baraja. Es quien nos ayuda a ejercitar el hábito de la escucha, nuestra voz interna, desarrollar la intuición, buscar la orientación desde adentro y conocer también nuestros talentos ocultos, porque no deja de ser una estudiosa, como la vemos en las imágenes. Ella representa la primera energía femenina, como les decía, dentro del tarot y se la puede relacionar tanto con la bruja como con la monja, así como también con la mujer que identifica su vida con dar un servicio o brindarse algo superior. Ella vive adentro nuestro y no necesita lo externo para hacer, todo lo que necesita es a sí misma. Ella simboliza la gestación, cuando nosotros gestamos cualquier cosa en nuestra vida este arquetipo se despierta, simboliza la acumulación, lo casto, la espera, el silencio, la observación, la inacción, la paciencia, ese talento oculto que les decía que tenemos que ir a buscar y despertar, y por supuesto la observación y la receptividad. Dentro de la mitología la podemos vincular con Perséfone y con el mito de Perséfone, obviamente, del rapto de esta doncella virgen vulnerable que es raptada por su tío, y a partir de allí vive una profunda crisis de transformación interior que la lleva a convertirse en la reina del inframundo como vemos en la imagen coronada con esos narcisos bajando por la escalinata con la granada en la mano, ¿no? Representa el lado receptivo y sutil del psiquismo y es la guardiana del inconsciente, ¿no? De nuestro inconsciente. Ella contiene dentro de sí el secreto podríamos decir, esa llave, por eso muchas veces la van a ver que muchas barajas de tarot se la representa con las llaves. Ella tiene las llaves de acceso al conocimiento secreto, al conocimiento arcano. El trabajo que representa esta carta dentro del tarot es el del autoconocimiento, ¿no? El conocernos, el animarnos a conocernos por dentro. Por eso ella representa el descenso, que es nuestro descenso a ese inframundo, en el pasaje que sabemos tiene en el mito perséfone de convertirse en niña a mujer, ¿no es cierto? Su historia tiene que ver con la pérdida de la inocencia, con el acceso al conocimiento y sus implicancias, porque la papisa una vez que conoce ya no vuelve a ser la misma, ¿no? El conocimiento tiene sus implicancias y es quien también nos plantea el reto, como les decía antes, de conocernos y saber quiénes somos. La emperatriz, en cambio, es un arquetipo que dentro del tarot representa a la gran madre creadora o la madre natura o inclusive la madre terrenal, nuestra madre carnal, evidentemente también dentro de una lectura, que es no solo nuestra función materna interna, sino también puede ser nuestra madre biográfica, digamos, ¿no? Encarna el arquetipo materno clásico, la fuente dadora de vida y pasión. Está vinculada a la diosa Afrodita, es expresión de la sexualidad, del instintivo y de lo físico. Representa lo vital dentro del tarot, ese aspecto activo, por lo tanto, a diferencia de la papisa, la emperatriz es el aspecto yang de lo femenino, es un aspecto más dinámico, más extrovertido, hacia afuera, porque vamos a ver que además tiene toda una necesidad de expresión y manifestar la obra hacia afuera de sí. A diferencia de la papisa que necesita ir hacia adentro de sí, la emperatriz necesita ir hacia afuera, ¿no? De ella provienen todos los placeres, es quien nos conecta con el cuerpo y con sus recursos, así como la papisa nos conecta con los recursos internos, ¿no? La emperatriz nos conecta con nuestros recursos físicos y también simboliza la manifestación como les decía de la obra y su mantenimiento así como el buen fluir de los ritmos de la tierra, porque es la expresión también clásica, ¿no? De la fuerza creativa femenina. conoce la naturaleza, su cuerpo y sobre todo su deseo. Es el arquetipo universal de la madre abundante, dadora, la que alimenta y da su leche. Representa entonces la nutrición y la satisfacción física del cuerpo, así como también la experiencia o cualquier experiencia de parto o de creación dentro de nuestra vida. simboliza la fructificación, la expresión, el poder, lo devorador obviamente, también, lo sensorial, el goce y el placer. Después vamos a revisar de vuelta las imágenes para terminar de entenderlas. En el tarot mítico esta carta está vinculada a Deméter que es madre de Perséfone justamente y que en la mitología fue la diosa de la agricultura, de la vegetación, de los ciclos y de las estaciones, ¿no? Porque, bueno, sabemos que a partir del secuestro de su hija y de, bueno, todo lo que Deméter hace para poder rescatar a su hija del inframundo y de las garras, digamos, de su hermano, bueno, implicó todo un proceso de sufrimiento muy, muy tremendo por parte de Perséfone que la llevó a dejar de producir vida en la faz de la Tierra, lo que ocasionó la llegada del otoño y del invierno. A partir de que se negocia con Zeus y con la intervención de distintos dioses colaboradores que Perséfone pueda volver a subir a la superficie porque recordemos que quien descendía al inframundo ya después no podía volver a salir una vez que el pacto se había sellado como en este caso que Perséfone come la fruta prohibida de la granada que sería, bueno, como la metáfora también, ¿no?, de su transformación de niña a mujer a partir del encuentro con su tío, bueno, a partir de ese momento entonces hay que llegar a una negociación para que Perséfone pueda volver a los brazos de su madre cada tanto y ahí es donde se funda según esta historia, este relato tan bonito las estaciones en la Tierra, ¿no? Entonces cuando Deméter se reunía con su hija se sucedía la primavera y el verano y cuando Deméter despedía a su hija para que retorne a su reino en el inframundo se vivía el otoño y el invierno. Entonces en la imagen igual en este tarot la vemos embarazada Deméter, no la vemos todavía con la pérdida de su hija, sí la vemos en el mismo proceso justamente de gestación y a punto de parir donde todo florece, donde todo es verde, donde todo es alimento, la vemos en su mejor momento, ¿no? Entonces esta es una carta que simboliza la fecundidad, la abundancia, el goce, nuestra fuerza vital y la necesidad de renovarnos cíclicamente porque nos impulsa a crecer y a expandirnos. Psíquicamente es también una carta que nos permite traer nuevos contenidos a nuestra vida, ¿no? A nuestra conciencia, a nuestra psique, nos nutre, nos cuida, es la que nos estimula también a conectarnos con la naturaleza, con nuestro cuerpo y también a conectarnos con la energía yang, ¿no? Para juntos producir una obra, crear una obra creativa, ¿no? O formar un hijo o lo que consideremos como ese tercer elemento, ¿no? encarna nuestra capacidad de florecer, obviamente, en distintas capas y multiplicarnos. Y después tenemos a la carta de la luna que representa el arquetipo del misterio o la matriz cósmica y que se vincula desde tiempos, ¿no? Y memoriales justamente a todo lo que representa el mundo de lo oculto, lo mágico, ¿no? La luna sabemos que está ligada en el ocultismo a lo infernal, a lo temible, a lo oscuro, a lo difícil de acceder, digamos, ¿no? Es un arcano que está también conectado con lo que cambia y muta. La luna tiene sus fases, cambia y muta, y además en esta imagen está en un eclipse, ¿no? La luna, no es que además está en una de sus fases, sino que además está en un eclipse. Esto también tiene toda una simbología. Ustedes piensen que cada carta se analiza, cada simbolito que ustedes ven, cada color, cada personaje, todo es analizable en el tarot. Cada símbolo abre un mundo de interpretaciones que obviamente no nos va a dar el espacio hoy acá para hacerlo. Yo voy a tratar de ser lo más sintética posible, pero es importante que ustedes vean cómo florece el símbolo. El símbolo realmente es muy, muy amplio, ¿no? Entonces, les decía que esta carta está vinculada al inconsciente colectivo a través de las fantasías y los relatos del folclore, ¿no? Desde el lunático, el loco, la lunación, la luna llena, el lobizón y todo lo que podamos imaginarnos también confluye en esta carta, ¿no? Entonces, es una carta que está muy atravesada por toda la imaginería a lo largo de las historias y relatos míticos a lo largo de todo el planeta, ¿no? Es una carta que podemos asociar evidentemente al terror, a la locura y a todo lo que nos lleva a ese lugar sombrío porque la carta en sí nos lleva a la noche y por lo tanto fuera del mundo conocido. Nos saca del estanque tranquilo donde está este cangrejo de río y nos confronta con un camino que nos lleva al encuentro de las torres que sería como, bueno, el límite entre el inconsciente y la conciencia, un momento de cruce, un momento de umbral en donde terminamos de incorporar o de integrar algo de nuestro inconsciente que es necesario para completar nuestra personalidad. Recordemos que en el tarot la luna viene antes que el sol el sol justamente es la carta que le sigue en orden dentro del tarot porque de alguna manera sugiere que el pasaje por la luna y por la noche es parte esencial en el relato de la vida de cualquiera de nosotros para poder llegar al proceso de individuación. Entonces, la noche oscura del alma de la que tanto hablan los místicos es justamente el momento previo a esa realización en donde se pone en juego todas nuestras capacidades todos nuestros talentos para sobrellevar esa nocturnidad y esos peligros que rodean la nocturnidad. Aquí, la atracción regresiva de la madre que escuchábamos recién por ejemplo en la ponencia de la compañera anterior también está presente. Aquí hay una atracción regresiva de la madre de naturaleza que está simbolizada por este cangrejo que corre el peligro de ir hacia atrás. Entonces, es un momento en donde es crucial la decisión de continuar y no quedarse a mitad de camino. Un momento para realizar la última etapa del viaje para atravesar las profundidades y llegar del otro lado a encontrarnos con una personalidad digamos más integrada más plantada más madura habiendo asumido también las consecuencias de nuestras decisiones. De manera que es una carta que simboliza entre otras cosas la gestación de una personalidad más integrada y madura es la carta que simboliza el cruce del umbral hacia una nueva vida hacia no perder el propósito a superar las fobias y temores y evidentemente a madurar emocionalmente. Dentro del tarot mitológico del tarot mítico se la vincula esta carta obviamente con la diosa ancestral Hécate la diosa triple lunar quien reinaba en los confines del inframundo seguida siempre se la llamaba la perra negra o la diosa de los perros generalmente iba acompañada por el cancerbero que vemos en la imagen este animal este perro de tres cabezas que la acompañaba y que también era un animal de los umbrales la acompañaba sobre todo en las encrucijadas esta es una diosa que se vincula no solo con el mundo subterráneo la magia el encantamiento también se la vincula como la guardiana de las encrucijadas y podía versela justamente en los cruces de los caminos indagando parando al viajero para hacerle la pregunta un poco como bueno como las espinges o como estos personajes mitológicos fantásticos que muchas veces se encuentran con el viajero en el momento crítico para ver si realmente están listos para la transformación que viene su rostro tenía tres fases las tres fases de la luna un poco que la carta de la luna reúne a las tres a la papisa a la emperatriz y a la misma que es la anciana la anciana bruja o bueno el arquetipo de la vieja entonces estas tres caras estas tres fases lunares que si ustedes ven un poquito en detalle acá se ve el rostro de la joven del lado izquierdo el rostro central de la mujer madura lo que sería digamos el arquetipo materno y la anciana del lado derecho de vuelta el eclipse acá vemos el eclipse sobre su frente y el cangrejo bueno ahí trabajando los dos planos el plano terrestre y el plano acuático un animal bifronte que se mueve entre el mundo del inconsciente y la conciencia desde los dos lugares y como también el cangrejo es un poco como la síntesis del trabajo psíquico y espiritual que es conservar lo blando que tenemos adentro sin perder la coraza el caparazón que también necesitamos para salir al mundo no podemos salir desnudos sin el caparazón el caparazón también como obviamente nuestra vestimenta de protección fíjate en la mitología y a nivel psicológico traído el símbolo hacia aquí simboliza obviamente el enfrentamiento con lo transpersonal ella representa un momento crítico en donde es necesario poner en juego todo lo aprendido y donde a pesar de la angustia de la confusión y de la incertidumbre y a pesar de estar tentados a dar marcha atrás es un momento clave para poder enfrentar nuestros miedos vamos a recorrer ahora si les parece en el tiempo que nos queda una pequeña galería visual por diferentes barajas del tarot para seguir profundizando la riqueza de estos tres arquetipos y terminar de entender cómo se juegan en el tarot y por qué son tan interesantes y cómo cada uno nos está hablando de distintas partes de la función del arquetipo femenino que cada una trae lo propio fíjense esta por ejemplo es una placa que nos presenta la imagen del tarot wicca de la sensualidad esta es una baraja muy interesante que representa a lo femenino en un estado más salvaje más puro que está obviamente evocando todo lo ritual está muy atado a lo ritual este tarot fíjense acá aparece la papisa en vez de estar entre dos columnas en su templo está entre dos velas acá aparece la función ritual de lo femenino el cuervo como el animal totémico en este caso de la papisa el cuervo y el gato todos animales vinculados al inconsciente a la nocturnidad y además a los mensajes y a las premoniciones el cuervo es un animal mensajero que muchas veces se lo vincula al mal augurio pero en realidad es un animal que transmite información también de otros planos se lo vincula con un animal que trae información del mundo de los muertos al mundo de los vivos la vemos de vuelta con el libro que siempre va a ser un símbolo del autoconocimiento el estudio la capacidad de ir a más de abrir conciencia de conocerse y fíjense cómo domina todo domina el mundo de la espada el pentáculo la copa y el basto los cuatro elementos o sea que además la papisa cuando se desarrolla bien aprende a controlarse es un arquetipo muy controlado que cuando sabe manejar sus emociones realmente entra en un nivel de equilibrio fantástico acá la vemos además exponiendo su feminidad sus senos casi que bueno evoca más a las papisas sacerdotisas de los templos que estaban desnudas no tanto la versión digamos pospaganismo que es más el cristianismo toda tapada monacal con el velo que no se la ve que guarda el secreto sino acá más como una sacerdotisa sexual más erótica donde realmente ella se entrega igual que la monja a un proceso de transformación pero de una manera mucho más conectada con su cuerpo y con su sexualidad ¿no es cierto? sería como una papisa más feminista más de este tiempo mucho más empoderada acá al lado nos encontramos con la emperatriz obviamente con otro digamos con un hijo con una niña embarazada y además el caballo siempre en las cartas de la emperatriz tiene que estar la parte masculina ¿no? la parte yang masculina si no está referenciada por el águila como en este caso está referenciada con un caballo que es un animal obviamente viril un semental que tiene también que ver con incorporar esa parte además de que es su función también activa masculina ¿no? la de la propia emperatriz y en la luna acá nos encontramos con una écate que está digamos como evocada a través de este dios el dios Anubis de los muertos en el portal en medio de Egipto y con una mega luna un lunón ahí gigante también ¿no? provocando la transformación y llamando al despertar de una nueva conciencia en el tarot de Silver Witchcraft acá nos vemos también ¿no? fíjense como acá la papisa y écate son prácticamente la misma porque claro las dos son dos versiones ¿no? de lo profundo del mundo del inconsciente las dos habitan el inframundo a diferencia de la emperatriz la papisa súper conectada también con la tierra con su libro y bueno y al lado la vemos ya directamente en conexión con la luna y la emperatriz con sus conejos ¿no? ahí como también nutriente y como muy maternal y de nuevo el águila el símbolo masculino de su complemento el sol y esta cinta que representa de alguna manera también la unión con lo masculino ustedes si vieran la carta del emperador tiene la cinta igual que ella y los dos están conectados por una misma cinta ¿no? que es como un poco las dos caras de lo femenino y lo masculino fíjense acá el tarot de Manara cómo nos presenta los arquetipos femeninos para mí la mejor carta de la papisa que yo he visto en mi vida es esta ¿no? realmente esta monja encontrándose con su genitalidad frente a un espejo encontrándose aparte la vagina como el símbolo de la cueva del inconsciente acá podríamos hablar horas de tarot y sexualidad que también es un tema que me interesa mucho y esta es una carta que lo abre muy bien este trabajo del encuentro de ella con su clítoris hay un podcast que yo hice que se llama el clítoris de la papisa que tiene que ver con esto ¿no? el reencuentro de esta papisa con su genitalidad bueno el placer y todo lo que hay detrás de eso ¿no? la represión y demás esta carta lo plantea muy bien el autoconocimiento al lado fíjense la emperatriz totalmente empoderada en donde lo masculino le rinde pleitesía le rinde homenaje llega el guerrero al pie de la piedra al pie del templo a rendirle su culto a esta sacerdotisa ¿no? que también es como una emperatriz sacerdotisa con un gran poder en un estado fértil en un estado digamos pleno y absolutamente empoderada de su sexualidad mientras que la luna es la representación de vuelta de la transformación la luna como esas fases como veíamos con Écate y también el reflejo ¿no? lo que la luna también nos devuelve siempre es un reflejo un reflejo de nosotros mismos son nuestros propios fantasmas los que retornan los que vuelven y ese es el momento del cruce ese es el momento de ir a más ¿no es cierto? acá vemos el tarot de Casanova más o menos la misma propuesta una papisa tapada ¿no? más sugestiva con una antifaz no revela su identidad del todo la emperatriz en cambio como una especie ¿no? de Gulliver a la inversa ahí gigante súper sensual apoyada en los edificios otro símbolo de lo masculino se apoya en lo masculino y desde ahí gobierna y bueno y al lado la luna ya en el cielo de Venecia con las torres que siempre son un símbolo del cruce del umbral ¿no? el cruce del inconsciente a la conciencia voy pasando un poquito más rápido para que nos dé el tiempo bueno acá tenemos un tarot muy bonito que es el tarot de Halloween que nos presenta a la papisa como la vampireza está muy bien la vampireza tiene todo que ver con la papisa ¿no? es la que entró en su propio mundo inconsciente la que se permitió ser transformada y mordida por el vampiro por el Drácula y a partir de ahí ella se conecta con su fuerza con su sangre con su vitalidad con su sexualidad y además obviamente accede a un conocimiento que tiene que ver con el otro lado ¿no? el otro lado del mundo al lado en cambio está la novia de Frankenstein que sería la emperatriz que es como bueno la que está ahí tirada en una especie de Jess Long como esperando a su amado en una situación mucho más tipo María Antonieta disfrutando estando tranquila con un caldero igual cerca porque también ella produce genera transforma inclusive el gatito es como una especie de hijito ¿no? como emulando algo como o como esto que a veces se dice que los animales cuando una mujer está embarazada saben que está embarazada y se acercan a la panza y se quedan ahí ¿no? y bueno por supuesto la luna evocando la transformación de Ecate en este caso fíjense a través del hombre lobo del lobisón ¿no? en la transformación en la transmutación y el cambio de rostro en el tarot bianconero también ¿no? una papisa más lejana la vemos como un poco más más distante mucho más fría quizás ¿no? la emperatriz digamos más sensual por supuesto conectada con su escudo con la heráldica del emperador las dos gobiernan muy seguras desde un lugar muy seguro y la luna por supuesto ahí como vimos con el pasaje y el umbral también muy claro la sabiduría de la bruja es otro tarot que también nos presenta este juego en este caso la papisa es una tarotista que también tiene sus runas y tiene sus libros la figura de la bruja da para que hagamos una charla otro día si quieren porque realmente la figura de la bruja es absolutamente rica ¿no? y el tarot también no se priva de esto en este tarot vemos después en el centro a una especie de joven que podría ser como una especie de Alicia en el país de las maravillas embarazada y más al lado la transformación dada a través de la bruja que vuela en la escoba ¿no? como bueno la capacidad también de la transformación del poder el poder de la bruja el poder de la luna las lunaciones ¿no? en el momento de los hechizos de los rituales y siempre aparece la figura del espejo ¿no? el espejo en este caso de fíjense ¿no? el gatito chiquitito inocente que se mira a sí mismo en el espejo y ve una pantera ¿no? el miedo las proyecciones todo lo que también la luna nos representa nuestros miedos y nuestras proyecciones el tarot de Klimt que también una papisa muy señorial muy conservadora como muy modesta acá la emperatriz tiene un rasgo más mental aparece casi como una guerrera que está bien porque es la síntesis entre lo femenino y lo masculino ella está ¿no? en relación con un con un emperador ¿no? entonces tiene como un casco de guerra como si ella también ¿no? gobierna desde un lugar mental o sea no es solamente la Venus erótica acá le han puesto como otro rasgo que también es interesante si bien tiene a una mujer desnuda en su mano y la Luna como un estado mucho más este más ameba más más onírico mucho más confuso mucho más entregado desnuda y ahí vemos como la figura de lo femenino en transformación como si Écate fuésemos nosotras en transformación que ahora voy a cerrar con esto cuando les diga lo que pienso también en relación al feminismo ¿no? y la figura de la bruja y el tarot de Diamun que es un tarot que por ejemplo mezcla la locura la muerte y la noche son los temas que le obsesionan a este artista que hizo esta baraja bueno es un poco más tétrico pero es muy interesante como maneja también los reptiles el cambio de piel casi todas las figuras femeninas tienen mucha piel de víbora la víbora también ¿no? como siempre dentro del tarot como un animal de transformación y de mutación bueno la papisa como más atormentada ¿no? como más en su mundo con los brazos cruzados como más retorcida con esas torres detrás ¿no? como un poco más atormentada mientras que la emperatriz está sentada sobre un pilar de ladrillo en un piso ¿no? que también tiene como el ajedrez que da también la idea del orden de lo masculino del logos pero ella está desnuda y con una rosa entre sus manos y detrás de sí un campo florido ¿no? mientras que la luna de vuelta nos evoca el peligro de ser manipulados por los sueños por los miedos o caer digamos como bueno en una especie de falta de decisión ¿no? de incapacidad de poner nosotros nuestros límites y poder pasar al otro lado del umbral el tarot de Botticelli con la sacerdotisa la emperatriz centralizada y una luna que es un ángel alado este es un tarot muy bonito que es el tarot de los lugares míticos fíjense acá la sacerdotisa es la cueva de Sibila que está en Italia que según la leyenda era la entrada al reino subterráneo de una reina de las hadas aquí no existía ni vejez ni dolor dice el libro y cualquier visitante podía adquirir conocimientos arcanos esa es la carta de la papisa la del centro en cambio es el santuario de Deméter en la Grecia antigua que era el lugar donde tenían o se daban digamos las distintas festividades o ritos religiosos en honor a esta diosa y finalmente el último lugar que es el de la carta de la luna es la Alhambra que bueno está en Granada en España y que fue un es un conjunto de palacios que también fueron construidos con la finalidad de que sean una fortaleza un fortín de defensa militar acá también aparece la figura de la torre o de la defensa que es muy también de la luna la capacidad de encapsularse la capacidad de cerrarse para que entonces nada pueda entrar y hacerle daño que es un poco como el cangrejo que va para atrás y en su fase regresiva lo que hace es cerrarse en vez de abrirse a la transformación y me quedan dos más el tarot del renacimiento que es este tarot tan bello tan lindo en donde vemos la sacerdotisa ahí también sentada en su media luna con su granada su libro la serpiente siempre rondándole siempre siempre y la emperatriz bueno como un cuerno de la abundancia que la rodea con distintos frutos mucho más empoderada de pie el dorado fíjense las paletas de colores siempre todo lo que tiene que ver con el inframundo y la nocturnidad o la parte más yin femenina más introvertida el color plateado y como la parte que es más masculina más yan más activa más consciente obviamente el dorado es el color del sol y el color de la luz que muchas veces guía también y el de la luna bueno ahí vemos muy bien también el juego de la encrucijada del cangrejo cuando tiene que cruzar el umbral y pasar por entre medio entre medio de los lobos y de los perros ¿no? y este es el tarot de Jung que acá lo tengo para quienes les interese de Robert Wang es un tarot de colección realmente a esta altura un tarot muy muy bonito bellísimo que lo creó un artista que además es también por supuesto este analista yunguiano y bueno también tomó elementos del libro rojo de Jung distintos diseños de él para mostrar también los arquetipos bueno acá hay mucho para analizar no me quiero ir de tiempo pero fíjense ustedes el rostro maravilloso de esta papisa ¿no? como se esconde ¿no? o detrás del velo o en este caso detrás de una máscara la emperatriz también ahí con la rueda de la vida debajo de sus pies sosteniendo una copa la paloma que es símbolo de Venus el dragón detrás de sí en el océano y bueno y una hécate realmente hermosísima ¿no? una hécate con esos pelos canosos totalmente ahí recibiendo al viajero a punto de hacer el cruce y bueno también tomando el examen yo lo que quisiera decir para ir cerrando es que esta trinidad representa muy bien la naturaleza triforme de lo femenino y por eso por ahí me situé más en estas tres cartas ¿no? porque las tres nos hablan del nacimiento de la vida de la crisis y de la muerte cada una con su mito con su historia es la naturaleza también misma de las fases lunares lo que estas tres cartas representan y los arquetipos femeninos dentro del tarot como las cartas que nos guían hacia la transformación psíquica para mí esto es fundamental no es que el resto de las cartas no lo hagan pero estas cartas son muy importantes en el proceso de transformación psíquica porque lo femenino hay que verlo como algo vivo y en continuo movimiento y esto es un poco lo que plantean estas cartas y lo conecto como decía antes con el feminismo como un movimiento justamente que de alguna forma encarna esta trilogía de la doncella violada esa perséfone violada que se empodera asume una identidad y se convierte en patrona de su cuerpo y decide y se expresa y busca transformarse para parirse de vuelta que es un poco el pasaje por la emperatriz por Écate mujeres que dentro y fuera del tarot buscan superar miedos y promover la transformación me quedo también con la figura de Écate como la figura de estos tres rostros o estas tres generaciones que podían ser las mujeres más jóvenes las mujeres de mediana edad y las mujeres más grandes ¿no? como la inspiración ¿no? de Écate como esa bruja que nos inspira a que retorne algo ¿no? también en estado salvaje como se dice mucho al respecto del feminismo para promover un cambio de época donde lo femenino vuelve a ser el vehículo como volver a empezar a la papisa volvemos a ser vehículo de algo ¿no? el cuerpo femenino o el cuerpo feminista como el vehículo de algo realmente el tema da para mucho más da para profundizar pero bueno no me quiero ir de tiempo acá tengo un cronómetro me puse muy virgo y bueno acá estamos 46 minutos de charla sin interrupciones impecable impecable gracias qué charla además qué charla no cualquier charla en 46 minutos impresionante una cantidad de imágenes alucinantes Vicky quiero dar un poco de espacio a las preguntas claro después sí me gustaría mucho que me cuentes esto ¿no? en qué proyectos estás pero la primera pregunta antes de pasar digamos un poco a lo que dijeron los participantes que todos te están elogiando diciendo cosas hermosas porque aquí en tu currículum vos también mencionabas que trabajás como con una vertiente terapéutica del tarot ¿no? como si nos podés contar un poquito más cómo es eso que hace cómo entras de ese modo sí sí lo que hago muchas veces o sea con algunas personas hago sesiones regulares de tarot que tienen digamos el objetivo de escenificar a través del tarot situaciones muchas veces la persona viene con una temática y yo lo que hago es digamos buscar en el tarot las cartas que evocan esa situación ¿no? que podrían evocar esa situación la abrimos la exponemos sobre la mesa y charlamos sobre eso y a partir de ahí vamos abriendo sentido en función de lo que la persona también va viendo de esas cartas esa es una dinámica la otra dinámica es que la persona viene a las sesiones sin tema en principio sin un disparador y es al revés es el tarot el que abre entonces hacemos una lectura y a partir de lo que abre vamos abriendo el símbolo y viendo qué nos puede estar queriendo decir o qué temática es la que está abriendo por supuesto como siempre todo es sincrónico siempre siempre es increíblemente sincrónico lo que sucede con la carta y lo que la persona trae ¿cierto? esa es una de las maneras de trabajo después trabajo también cruzando obviamente la carta natal con el tarot hago también astro genealogía con lo cual también trabajo temas familiares y del árbol genealógico con el tarot ¿no? o sea que el tarot es una herramienta que da para mucho porque aparte como tengo distintas barajas también según lo que la persona trae trabajo con una baraja o con otra es decir por ahí es importante trabajar no sé algún tema vincular capaz trabajo con una baraja erótica y profundizo en el tema vincular o voy más a fondo con alguna cuestión de ese estilo o a veces inclusive bueno puedo trabajar con algún oráculo ¿no? siempre la apoyatura del oráculo acompaña muy bien al tarot o sea que terminan siendo sesiones súper profundas digamos a nivel sí muy muy profundas y son además es como no sé yo soy muy amante del cine y muy amante de la pintura ¿no? pero yo soy muy de la palabra ¿no? amo la palabra pero también entiendo que la imagen a veces tiene una contundencia y tiene y tiene una y tiene una llegada muy fuerte también ¿no? y abre abre sensibilidades abre capas despierta sueños uno la conecta con algo que soñó con algo que vio en la tele con algo que vio en la calle con un gesto un color no sé es sumamente expresivo el tarot el tarot es tan expresivo que bueno da realmente para muchas cosas ¿no? la verdad es que es inagotable acá te piden si podés ampliar un poco más el costado yang de la emperatriz ¿no? si ¿cómo podemos hacer para pensar ese aspecto de esa imagen? bueno yo creo que ella en principio vive en la superficie a diferencia de su hija ¿no? y esto ya habla de algo ella está expuesta a la verdad de quien es a la realidad de quien es y además goza pero no solo goza sexualmente goza de sí misma goza de ser quien es es decir goza de su femenino de lo de su cuerpo lo yang tiene que ver con eso tiene que ver con poder expresarse ir hacia afuera ¿no? manifestarse mostrarse porque obviamente es desde lo femenino ¿no? no es desde lo masculino es siempre desde lo femenino pero con una seguridad en sí misma y con una capacidad de mostrarse que realmente es muy notable ¿no? en la emperatriz después lo masculino tiene que ver también con que ella digamos toma un lugar de poder es una emperatriz su nombre ya lo dice ¿no? o sea ella toma un lugar de poder ella está sentada en un lugar es una matriarca entonces desde ese lugar gobierna gobierna con los elementos de la naturaleza pero gobierna es una gobernante absolutamente y digamos y y yo creo que transita todos los estados la emperatriz no es solamente la madre ¿no? la madre digo como la madre maternal y solamente eso es eso es mujer es esposa o sea es lo que somos que somos activas no estamos encasilladas en un lugar ¿no? entonces para mí la emperatriz es también lo yang desde ese lugar es lo masculino desde ahí es poder ser todas las emperatrices a la vez ¿no? sí totalmente acá también te preguntan con la emperatriz y el emperador ¿no? cómo funciona ese masculino femenino ¿no? bueno si te puedes contar un poquito también de eso en el tarot obviamente ellos son una pareja son un matrimonio ¿no es cierto? en donde la característica es que los dos están en comunión y tienen los símbolos intercalados ¿no? es decir los dos tienen escudos por ejemplo sobre todo en el tarot de Marsella los dos tienen escudos en donde puede verse perfectamente que ella tiene la heráldica de un águila que está en formación todavía porque siempre lo femenino es primero es preverbal entonces la emperatriz tiene primero que el emperador porque es preverbal entonces el águila que representa lo masculino en ella o lo que se vincula con ella está en formación todavía después sí claro aparece la figura del emperador como decía la compañera en la ponencia anterior que viene a ponerle el límite al jardín desmedido a ese crecimiento desmedido que tiene la emperatriz y él viene a ponerle un límite con amor con cariño para ordenar ese caos en el que fácilmente cae la emperatriz porque la naturaleza femenina de alguna manera es excesiva entonces él a su vez viene con su heráldica con su águila femenina y entre los dos gobiernan respetándose esos territorios o sea él la respeta a ella y ella lo respeta a él ambos se dan un lugar entre sí hay absoluta armonía entre ellos dos no hay ningún tipo de conflicto entre el emperador y la emperatriz esto es lo interesante pero bueno obviamente como todo en el tarot siempre después cuando uno hace las lecturas y demás esto viene combinado con otras cartas pero como matrimonio son un matrimonio arquetípico perfecto donde cada uno le da el lugar al otro él además sobre todo diría esto sobre todo de parte del emperador hay un gran respeto hacia esa emperatriz creo que lo que está lo que está fallando obviamente en la vida tiene que ver con esto con que el patriarcado ha aplastado el jardín de la emperatriz y acá se trata de encontrar un lugar de equilibrio no de aplastarla en el tarot el emperador respeta a la emperatriz o sea que es un patriarcado y un matriarcado y acá te preguntan también Vicky vos dónde ves esa armonía en esa unión de cartas como en esa unión entre la emperatriz y el emperador hay algún símbolo o alguna señal que a vos te dé la pauta de esa armonía sí por un lado esto que les digo de que los dos comparten dos heráldicas complementarias o sea uno y otro tienen el águila macho y femenina intercaladas o sea uno y otro por otro lado ella tiene una nuez por lo menos en el tarot de Jodorowsky esto se ve más claro ella tiene una nuez en el cuello como si ella tuviese incorporado adentro de sí ya lo masculino un poco como si fuese una especie de hermafrodita claro la nuez de Adán ahí como un símbolo masculino exacto y él está él lo está representado gobernando adentro de un castillo él está en la naturaleza al aire libre su clono está al aire libre o sea él está también en la naturaleza está dialogando claro está dialogando y además también se miran ¿no? y cuando uno las pone como al lado él está mirándola a ella ¿no? están como están como conectados pero es que voy a agarrar la baraja si me dan un minuto acá la tengo para que la puedan observar esto es televisión en vivo para que la puedan observar bueno esta es una baraja igual dorada yo no sé qué tanto se verá es medio pero bueno sí yo creo que se va a ver a ver ahí esto es así a ver ahí ahí sí claro él está mirando hacia ella ¿no? exacto ha ido hacia ella exactamente ella no lo mira directamente a él pero ella está 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 digamos conectada con él absolutamente conectada con él además ella fíjense pisa una media luna que esto también lo han tomado después lo han tomado las religiones y demás esto también lo hace la papisa o sea que todo tiene que ver también con el autocontrol ¿no? de lo de lo de lo emocional de lo desbordado que esto también es una cualidad del logos poder controlar las emociones ¿no? y eso también habla de integrar algo de lo masculino de manera armónica entre uno y otro ¿no? pero gobiernan realmente en paz sí acá lo que te preguntan también es que en el caso digamos de que no podamos ver ningún conflicto en esta diada ¿cómo poder pensar su proceso sin conflicto? ¿no? si el conflicto sería una base para poder para como condición de todo proceso ¿no? o si en realidad sería necesario repensar un poco esto y pensar tal vez que el tarot lo que nos está presentando es esto es una imagen en principio de armonía arquetípica de armonía a lo que después los humanos le agregaron para mí es eso para mí es eso el conflicto está porque obviamente que está está en nuestra sociedad lo vemos todo el tiempo que el conflicto está no existe o sea esa armonía idílica no es tal de manera que en realidad el conflicto está el tarot lo que hace es mostrarnos todo el tiempo a través de todas las cartas la unión de los opuestos complementarios la armonía de los opuestos complementarios como algo que está naturalmente ¿no? en el tarot en el tarot esto es parte de la naturaleza nosotros somos en todo caso quienes tenemos que trabajar estas imágenes en nuestra vida cotidiana en nuestros vínculos y en nuestras sociedades en un plano mucho más profundo porque evidentemente como dije antes yo creo que el jardín de la emperatriz ha quedado totalmente violentado hoy está violentado el jardín de la emperatriz la tierra está violentada ¿no? o sea el planeta tierra está violentado así que yo creo que hoy es como bueno ver de qué manera digamos reconciliamos a ese emperador con esa emperatriz y vemos qué pasó ¿no? en qué momento se cruzó se cruzó al jardín digamos y decidió poseerlo y bueno y en todo caso destruirlo claro yo creo que acá bueno hay que hay que abrir es mucho más profundo pero bueno eso también es lo lindo del tarot que el tarot también es como un disparador para para los temas más sociológicos ¿no? ya un poco más profundos en ese sentido para que la gente no entre en una confusión vos no estás diciendo que la emperatriz no tenga su sombra y que el emperador no tenga su sombra no 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 para nada la emperatriz tiene su lado sombrío obviamente la madre terrible este crecimiento desmedido del jardín que obviamente a nivel madre-hijo es sumamente perjudicial para la psique del niño o sea una madre que no suelta la emperatriz tiene un costado muy del apego y muy del no soltar la obra una de las sombras más fuertes que tiene quizás la emperatriz es eso es como querer reinfetar su obra creativa y no soltarla al mundo no dejarla ir ¿no? tiene un costado súper también agresivo en un punto ¿no? porque esto también de muy avasallante ¿no? muy tiránico también se lo define porque ahí me parece que es interesante ¿no? como esta cuestión de bueno ahí en el chat están charlando un poco sobre eso que es una cuestión interesante ¿no? si existe la armonía sin el conflicto ¿no? o si sin el conflicto puede existir una armonía me parece que acá el planteo es que en principio esa imagen que uno ve entre la emperatriz y el emperador es una imagen armónica ¿no? y como a veces lo que nos genera conflicto es poder quedarnos con esa imagen armónica ¿no? como si no pudiéramos tuviéramos que verle el conflicto ¿no? o entrar la necesidad de entrar en el conflicto y no poder sostener a veces esa imagen de armonía que a ver en nuestra vida real si sale un emperador y una emperatriz en una carta de tarot eso no significa que alguien esté expresando esa armonía arquetípica no, para nada acá estamos viendo el símbolo puro ustedes piensan que después esto hay que llevarlo a cualquier lectura de tarot y digamos el emperador y la emperatriz serán una cosa u otra según la combinación de cartas vecinas y que se haya presentado digo un emperador que viene con un diablo un emperador que viene con un loco estamos hablando de otra cosa claro estamos hablando de el arquetipo en estado como esta diada lo que nos muestra esta diada en estado puro esta complementariedad totalmente porque aparte cuando vos ves cualquier baraja de tarot cualquier baraja de tarot al emperador y a la emperatriz siempre están en armonía no están de otra manera están en armonía entre sí claro y poder darle lugar a esa armonía que después en nuestra vida obvio no va a ser algo cristalizado es algo que está cristalizado en esa imagen arquetípica pero después en nuestra vida esto va a ser dinámico pero por qué no poder también darle lugar a esas imágenes armónicas que también muchas veces son un lugar donde refugiarse de algún modo vos que sos también muy partidaria del arte como cuando uno mira las aguas calmantes de Monet no sé uno se calma o escucha Chopin hay algo que se calma y bueno por qué no sí yo creo que son en definitiva son el padre y la madre arquetípicos soñados idealizados ideales de alguna forma ese padre y esa madre ideales obviamente sabemos que no existen nadie tiene un padre y una madre ideales haberlo expresado en la cotidianeidad los humanos no resistimos eso o sea es otra historia vos sabés que te hacen una pregunta acá también Vicky perdón querés decir algo más no 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 mira hay una pregunta de Ángela que dice cómo integrar lo místico y lo científico cómo dar este discurso desde un lugar que integre la ciencia y lo que se escapa la ciencia y que sea creíble que sea sustentable como integrar la psicología con el arte y el mismísimo desde y el no sé si será y el misterio desde un lugar científico desde un lugar logos que domina nuestra cultura como transmitir la idea de la integración de la ciencia y el alma y bueno mira no sé yo creo que a ver en relación al tarot el tarot tiene obviamente el tarot es un lenguaje muy poético no es un lenguaje científico por supuesto que no es un lenguaje poético es un lenguaje pictórico es un lenguaje artístico ahora después hay que traducir eso y ahí es donde entra el logos ahí es donde entra la palabra el lector del tarot como un intérprete también el que tiene que traducir esas imágenes y hablarlas con el consultante y juntos llegar o arribar a ideas a conclusiones bueno y por qué esta carta y qué me querrá decir esta mirada y fíjate vos esta carta que plantea ahí es donde se donde se da digamos el diálogo que termina como de bajar a tierra lo que el tarot no va a bajar a tierra por sí solo tiene que haber un intérprete un traductor de esa información no sé si estoy respondiendo a la pregunta yo pensaba también que si la pregunta también va por la integración como qué sé yo tampoco tenemos por qué tener la pretensión de que los lenguajes simbólicos las mancias tengan que tener el estatuto de ciencia no 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 eso es seguro el tarot no es una ciencia 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 como me parece que en este mundo como es con tanto sesgo positivista a veces lo que no es ciencia parece que queda desde un lugar totalmente contra canónico contra hegemónico como un discurso periférico no válido pero en realidad creo que hay algo de eso que está cambiando vos lo ves Vicky como una resonancia mayor sí absolutamente un regreso de lenguajes simbólicos sí y además el tarot para mí sabes que es también es el lenguaje de la papisa o sea volviendo al arquetipo femenino estamos en la papisa estamos trabajando ¿no? las herramientas psíquicas mágicas esotéricas que también son parte y que también son parte de la naturaleza femenina o sea lo femenino está absolutamente ligado al esotérico sí 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 totalmente como el lado oculto lo femenino no es científico per se primero creo yo que es lo otro me parece que justamente este tipo de lenguajes conectan muy bien con la naturaleza femenina porque despiertan la intuición trabajás en otros planos más sutiles ahondás en otras dimensiones utilizás otras herramientas otros lenguajes otras formas de decir de sentir que no tienen que ver con el método con lo cuántico con la técnica con el logos con la palabra con la métrica es otro registro ¿no? igual el tarot a ver se estudia rigurosamente claro con mucha rigurosidad simboliza algo y después es el arte de interpretar el tarot que también se estudia y se entrena eso lleva muchos años también entrenarlo practicarlo con personas porque aparte si vos le vas a dar un propósito terapéutico vos además tenés que acá como cualquier terapia trabajar como otras cosas ¿no? cómo vas a contener al otro qué tipo de devolución le vas a dar esto no es futurología te va a pasar esto te va a pasar lo otro es usar el tarot en otra dimensión mucho más compleja y también mucho más responsable ¿no? hay una responsabilidad tras de esto absolutamente bueno nada te dicen unos comentarios realmente hermosos ¿no? te dicen cosas preciosas quieren conocer dónde te encuentran en qué redes no sé Nati si podemos proyectar el logo de Vicky para que vean su proyecto es hermoso el logo que hiciste Vicky gracias gracias muchas gracias ahí está la Venus es una bueno que la Venus tiene que ver con esto ¿no? la Victoria de Venus más allá de que es un juego de nombres porque me llamo Victoria Venus para mí es como eso ¿no? como un arquetipo que representa algo artístico a la vez también tiene que ver con lo esotérico tiene que ver con la astrología que es otra de mis pasiones y tiene que ver con el arte ¿no? y además es una diosa como dice también este Ginoda Bohlen es una una diosa alquímica una diosa alquímica ¿no? y bueno nosotros hemos venido hemos venido a transformar y hemos venido a ser transformadas este es el tema ¿no? y estos lenguajes hablan de esto de la transformación son ayudadores de la transformación de todos hombres y mujeres ¿no? sí la verdad es que sí es maravilloso y yo creo que tu manera particular de trabajar con estas imágenes tu recorrido esta cuestión de haberte desplegado tanto en los tarots comparados ¿no? ahí decían que tenían ganas de tener todas tus barajas ¿no? como hay un trabajo realmente no solo de coleccionista de que yo la conozco y sé que cada vez que viaja busca barajas ¿no? sí me encanta me apasiona de todas esas imágenes comparadas que es como si fuese una teoría comparada del arte dentro de este lenguaje que no muchas personas lo hacen yo de hecho la única que conozco es a Victoria y es una maravilla su trabajo realmente así que Vicky me gustaría que me cuentes un poco que estás haciendo y cursos vas a abrir ahora en breve y cómo te contacta la gente cómo no ganas de más bueno primero muchas gracias por los lindos comentarios que están poniendo ahí debajo un placer bueno me encuentran en redes sociales como la Victoria de Venus ah sí me he puesto ese nombre así que la Victoria de Venus me encuentran en en Instagram en Facebook estoy ahí tengo una página también y los cursos que voy a estar haciendo en julio o sea que está bueno porque tienen tiempo si les interesa alguno para que les mande información voy a estar dando los lunes de julio voy a empezar a dar un curso de tres meses de tarot y mitología donde vamos a ver los 22 arcanos mayores del tarot a través de los 22 relatos míticos de cada carta y después vamos a a dar también en julio voy a dar también en julio los días martes los arcanos mayores del tarot o sea estudiar los arcanos mayores del tarot para quienes quieran aproximarse por primera vez a este lenguaje quieran conocer de qué se trata cada carta qué simbología tiene y demás bueno ahí también vamos a hacer un curso de tres meses es el módulo 1 de arcanos mayores así que bueno julio puede ser o tarot y mitología o arcanos mayores así que y de menores sí de menores voy a dar estoy arranca ahora en junio el de menores los días miércoles así que la verdad es que creo que lo tienen que hacer porque porque es un lujo aprender el tarot de bueno de tu mano así que y además vos haces una síntesis muy particular entre astrología y tarot que queremos contarle a la audiencia que no solamente te vamos a invitar como docente de masterclass para la formación en psicoterapia femenina porque creo que el tarot y bueno el lenguaje de la astrología también tienen mucho para ofrecer a eso bueno ya en este pequeño paneo lo mostraste sino también en la formación de astrología arquetipal que vamos a estar lanzando en octubre que bueno el instituto de la UCIS va a estar lanzando en octubre y bueno este vi que es una es una astróloga extraordinaria además de una gran tarotista así que bueno va a estar acompañándonos bien ¿verdad? por supuesto por supuesto que sí encantadísima de acompañarlos y hago una aclaración hay una una participante preguntaba si alguien usó mi logo en instagram para vender accesorios de no sé de billutería pero no no soy yo esa así que a mí me bueno viste ya uno empieza a ser famoso y te empieza a robar la de bueno qué sé yo no sé qué pasó pero bueno ahí lo robaron y ahí quedó pero bueno no es la victoria de Venus sin guión bajo sin nada así todo directo la victoria de Venus bueno el proceso de inscripción preguntaban ahí me escriben si quieren un mensaje privado por instagram o por facebook o bueno o mi mail la victoria de Venus arroba gmail punto eso quiero escribir en el chat sí quiero escribir en el chat porque también me estaba me estaba escribiendo bueno está Keka que bueno yo a Keka la conozco la Keka querida ¿cómo estás? bueno no te había visto que andás por acá que anda preguntando por dónde te conecta por dónde te encuentra que te felicita así que bueno Keka querida ahora vamos a pasar el datazo de Vicky que decime si yo lo puedo escribir en el chat sí decime mi correo es la victoria de Venus arroba gmail punto com y puedo dar mi teléfono también no tengo problema de whatsapp con prefijo de Argentina Buenos Aires 54, 9, 11 bueno 5 es mi celular 5 8, 16 5, 2 7, 9 impresionante ahí va y no y me preguntaron si había registrado la marca del logo sí lo hice pero bueno igual pasan estas cosas es muy gracioso pasan igual así que estamos en el mundo de la tecnología pasan estas cosas ¿qué vamos a hacer? por supuesto que pasa querida querida Vicky bueno fue un placer un placer tenerte realmente hermoso compartir contigo y esperamos tenerte muy pronto nuevamente te vamos a estar entrevistando en algunos webinars que queremos tenerte también así que como no eso genial como no un placer gracias a todos a todas por estar ahí por el cariño el respeto y un abrazo fuerte nos vemos pronto si Dios quiere gracias que sigan bien chao 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 Gracias.